Teodoro de la Jumbla Teodoro de la Jumbla No, no, no No La hoja En los drosiputikus Es una especie que suele ser que un grupo pequeño de amigos Suele estar en casa escuchando música alrededor de las 20 horas del día Este espécimen, podremos hablar con él, le podremos decir todos, él o una de dos, está escuchando música o los ignorará. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse, todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, 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 no quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse. Pero ¿qué haces? Ahora nos presentaremos a los ojos violentos. Este animal se caracteriza por atacar a los animales. Este animal suele llevar los pantalones bien arriba y ahora podréis observar unas acciones que está atacando a todos los animales. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? 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 A ver... Yo no entiendo nada. Bueno, yo lo que tengo para la cena aquí, ¿vale? Venga, tira. ¿De qué se supone que vas a ver? Tienes la cena que produce de tu familia. ¿Quieres una lucha? ¿Quieres una lucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces aquí fumando? ¿Te viento? Espera... ¡No! ¡No! y finalmente nos vamos a presentar este es el tiempo de la que tienen de relación hacen las mismas opciones pero diferentes en dos sentidos uno el de los japoneses o tacos le mandas y escuchas las introducciones de los amigos en cambio para los puros muticurus solo escucha música y 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